Ayer llegó este primer lote, pero usted mismo ha dicho que no podemos estar tranquilos si las encuestas revelan que el 40% de la población todavía aún dice que no se va a vacunar. ¿Usted ve algún avance desde el gobierno con respecto a la campaña, concientización, información? No sé, ¿algo que le diga que para cuando lleguen las vacunas la gente cambie de opinión y sí se vacune? No, yo veo ahí bastante retraso. En otras palabras, no veo una campaña y tendría que haber una campaña porque está muy bien que hayan llegado anoche las vacunas. Y además quiero decir que no hay que estar pensando solo en las 300.000 que llegaron anoche, sino que esta semana, a fin de semana están llegando los otros 700.000 y ya vamos a tener el millón que ofreció Sinopar. Pero además hay que tener presente que el presidente anunció días atrás que ahora en febrero están llegando 117.000 de COVAX Facility y en marzo están llegando otras 400.000 de COVAX. O sea, ahí tenemos 500.000 más. Y también dijo, ustedes recordarán que ya se firmó con Pfizer por 20 millones, pero de esos 20 millones de dosis, 250.000 llegan en marzo. Y 300.000 y 300.000 en abril. Si sumamos, de aquí a abril vamos a hacer 2 millones de dosis. ¿Para qué nos tendrían que servir estos 2 millones? Para vacunar al primer millón de peruanos que son los que conforman esta primera prioridad de trabajadores de salud, los miembros de mesa, el personal de policía, ejército, etcétera. ¿Y alcanza para todos ellos? Pero no alcanzaría. Alcanza. No alcanzaría. Si alcanza. Si alcanza. No, no alcanza. Las cifras hablan por lo menos, a ver, entre lo que corresponde. 2 millones. 2 millones de dosis, pero de personas estamos hablando por lo menos de un millón y medio. Si es que hablamos de todo el... No, no, no. Un millón. Eso ya está calculado. A ver, ¿cómo? Es un millón. ¿Cómo? No vacunamos a todos los trabajadores de salud. No vacunamos a todos los policías. No vacunamos a todos los militares. No vacunamos a todos los militares. ¿Por qué no? Porque si sumamos nos sale un millón. A ver, sumemos. A ver, ¿cuántos hay en salud? Bueno, está anunciado 300 mil, 320 mil más o menos. ¿Dónde? ¿En salud? O sea, en todo salud. En todo salud. Habían estado hablando de 420 mil. Se hablaba casi de 500 mil. Vamos, 320 mil. ¿Qué más? De salud. Así es. ¿Qué más? Entre ejército y policías, que son los que están en la calle, son los que están en la calle. Marina. Esos son igualitos. Son otros 300 mil. Más miembros de mesa, estudiantes de medicina, bomberos, qué sé yo. Es el millón. Está sumado. Lean el informe del Ministerio de Salud. Sí. Es exactamente, estas cifras están, es un millón sesenta y seis mil. ¿Ok? Un millón sesenta y seis mil. Ok, pero hagamos la aclaración que usted está haciendo. Por ejemplo, vamos a vacunar a policías que están en la calle. Porque si quisiéramos vacunar la generalidad de policías y miembros de las Fuerzas Armadas, ahí estamos hablando de bastante más de 300 mil, programa de 400 mil. Es decir, en miembros de mesa, solo en miembros de mesa, si vamos a vacunar a los seis miembros de mesa, podríamos estar hablando de medio millón de miembros de mesa. Ahora, digamos en todo caso que van a ser solo tres miembros a los titulares. Entonces, ahí sí puedo bajar al monto que puedo llegar a millón sesenta mil. Porque si estoy diciendo a todos esos en ese universo, es más de un millón. Casi millón y medio en general. Pero, en fin, si estamos hablando de primera línea, si estamos hablando de la gente, en este caso, como usted señala, los que están, no todos los policías, porque los que trabajan en tal parte no entran, seguramente se puede reducir el universo, ¿no? Bueno, lo que estamos hablando es de lo que está en primera línea, ¿no? Es algo que podrá aclarar el ministerio, etcétera. Pero, digamos, estos dos millones de vacunas que están llegando alcanzan suficiente para ese primer millón. Entonces, de lo que se trata ahora es de aplicar en forma ordenada, ¿no es cierto? Porque dentro de ese millón, yo sugeriría que se haga también la prioridad. Entonces, ¿por dónde empezar, digamos? Yo diría empezar por los trabajadores de salud, que son los que están obviamente en primera línea, y los miembros de mesa. ¿Por qué razón? Porque los miembros de mesa tendrían que estar vacunados con su segunda dosis 15 días antes de las elecciones. Sí. Esto quiere decir la última semana de marzo. O sea, ¿usted diría que en este primer millón entre, en vez de policía, fuerzas armadas, entren los miembros de mesa? Yo creo que sí. Trabajadores de salud, más miembros de mesa, y luego se van vacunando a los demás. O sea, porque los que tienen una fecha forzada, son los miembros de mesa. Claro, que el 11 de abril, claro. El 11 de abril, para que ellos puedan estar trabajando el 11 de abril, su segunda dosis tiene que haber sido 15 días antes. Estamos hablando de la última semana de marzo, ¿no es cierto? Sí. Y para que le pongan la última semana de marzo, la segunda dosis, que es tres semanas, fue la primera. Quiere decir que la primera semana de marzo tiene que aplicarse de sí o sí la primera dosis. ¿Se dan cuenta? Entonces, yo supongo que todo eso lo han pensado. No hay que decirles cómo tiene que hacer su trabajo, pero lo que yo diría es así. Se supone. Se supone, ¿no es cierto? Es una sugerencia, recomendación. Claro, suponemos. Suponemos, pero hay que proponer eso y con eso sí podemos tener la primera línea garantizada. Ahora, mi preocupación principal no es tanto ahí, mi preocupación principal es la segunda prioridad. Porque la segunda prioridad son 5 millones de personas, que son los adultos mayores de 60 años, el personal con comorbilidades, las personas con comorbilidades, la población de comunidades nativas, el personal del INPE y los maestros. Para ellos se necesitan 10.600.000 dosis, porque suman 5.300.000. 10.600.000, digamos 11 millones. Eso es lo que hay que garantizar para finales de abril. Para eso todavía no tenemos, ¿no? No hay, no hay ninguna confirmación. No, 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 ahí está mi preocupación. Claro, claro. Yo creo que la negociación principal respecto a vacunas del gobierno ahora debería centrarse en eso. Y deberíamos tratar de conseguir vía Sinopharm, vía Pfizer, vía Cova Facility, vía AstraZeneca, digamos para fines de abril, estos 11 millones de dosis. Para poder vacunar, diríamos mayo, junio, julio, tres meses a esta población. Con las dos dosis que se necesitan. Ya terminar julio, para terminar julio con las dos dosis. Exactamente. Ahora, pero entonces eso quiere decir que el grueso de la población, que son los adultos más jóvenes, digamos, los sanos. De 18 a 59 años, así dicen la... Y claro, esto tendría que ser en paralelo, ¿no? O sea, si queremos llegar, porque hoy día estábamos hablando muy temprano de la inmunidad colectiva. Si queremos llegar a una inmunidad colectiva que es, al final, es el objetivo de una estrategia de vacunación, ¿no es cierto? Si queremos llegar a eso, ¿tendríamos que tener a toda la población vacunada este año o no necesariamente? Hasta fin de año, hasta fin de año. Por eso es que yo supongo que ya se estará pensando que entre, digamos, agosto y diciembre tendría que vacunarse a ese resto, que es más o menos 17 millones de personas que estarían faltando. Pero ahí es el problema logístico mayor, porque hay 34, digamos, 35, con sus sumas adicionales, 35 millones de dosis. Ahora, Sinopharm, Pfizer, AstraZeneca han ofrecido a ese cliente que el grueso vendría para el segundo semestre. Han dicho agosto o septiembre, ¿no? Agosto o septiembre. Entonces, lo que hay que hacer es que coincida, digamos, la suma de todos estos más los otros. Digamos, ¿quiénes son los otros? Que hasta ahora no se ha hablado, pero se ha dicho, se está negociando. Gamaleya, ¿no? Gamaleya es alguna que ya está oleada de santificada. Y con buena efectividad, además. 91. 91. Casi 92. Sí, ya Lancet, la revista esta científica importante, ha publicado el artículo con sus resultados. Entonces, ya tiene todo. Yo creo que hay que acelerar las negociaciones con Gamaleya, los rusos, para poder tener números adicionales, ¿no es cierto? Ok. Si sumamos todo lo que se ha dicho que ya se ha conversado, vamos a tener más de 80 millones de dos, o sea, sobra, ¿ok? Pero hay que tener la seguridad de que llegue. Entonces, está bien que se negocie con otros, aunque sobre, entre comillas, digamos. No, claro. Porque hay además otros temas que... Acá es preferible que sobra que falte. Entonces, si podríamos, más o menos, en este aspecto, doctor Ugarte, concluir, es que hay dos cosas que conspiran contra la posibilidad de generar esa inmunidad comunitaria o colectiva o de rebaño que puede generar las vacunas. Uno, sería el tema de la sostenibilidad del proceso y esto está condicionado a que te llegue la vacuna y consiga los acuerdos y te pueda dar este año. Porque en alguna gente ha estado proyectando junio del 2022 y algunos más exagerados hasta el 23. Si eso es así, por supuesto, el que se vacuna ahora a final de año ya no sé si va a seguir teniendo la inmunidad. Entonces, ahí tiene un primer proceso de conspiración. En todo caso, algo que puede estar afectando tu objetivo de inmunizar. Segundo, es el tema de ese 44% que usted ha hecho referencia al comenzar el programa. De la gente que hasta ahora, hasta hoy, hasta hoy que estamos a ocho, dice no. Entonces, si tienes ese margen de un 40%, es decir, de cada 10 peruanos, 4 diciendo yo no me vacuno, tampoco conseguirías el objetivo finalmente teniendo en cuenta que vacunarse es un acto absolutamente libre, ¿no? Así es. Yo tendría ahí dos preocupaciones. La primera es una campaña sistemática para persuadir a la población que está reticente de que las vacunas son efectivas y que no hacen daño, ¿ok? Porque esos son los elementos que se han deslizado, ¿no es cierto? Y lo que a través de la campaña hay que informar para que la gente con su propio razonamiento acepte vacunarse, porque este es absolutamente voluntario, a nadie se le va a imponer la vacuna. Entonces, tenemos que explicar que cómo en el Perú y en el mundo ya se han eliminado enfermedades nomás por la vacuna. Por ejemplo, la virgüela. La virgüela mataba millones de gente desde décadas atrás, desde el siglo pasado. Pero ya desde el año 70 no hay virgüela ni en el Perú ni en el mundo. ¿Por qué? Porque se vacunó a toda la población. Entonces, si una persona está vacunada, está con defensas, el virus me ataca y no puede, y se muere el virus. Entonces, mientras más vacunamos, el virus se va reduciendo porque ya no tiene cómo reproducirse hasta que desaparece. Eso es lo que ha pasado con la virgüela. Eso es lo que está pasando con la poliomielitis. Eso está pasando con el sarampión, con la virgüela originalmente, la rubiola después, etcétera, ¿no? Eso hay que demostrar. Ahora, en el asunto de las vacunas y concretamente en Sinofar hay varias cosas que también generan desconfianza. El asunto es que, por ejemplo, la FDA de Estados Unidos y el Organismo Internacional Regulador de Medicinas en Europa no lo hayan necesariamente aprobado. El asunto es que solo tenga 79% de eficacia. Pero lo primero es relativo, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque Estados Unidos aprueban los que piden ser inscritos. Sinofar no ha pedido inscribirse en Estados Unidos. Pero está inscrito, digamos, en el órgano regulador equivalente de China y de varios otros países, como ya está siendo anunciado en Asia y en África, ya está aprobado. Sería una campaña muy importante tener la información de los resultados de los estudios que se han hecho aquí como voluntarios. En Perú, que se están haciendo. O sea, tener resultados así simples, directos y comunicárselos a la gente. La ventaja de Sinofar para nosotros es que la fase 3 se está haciendo acá en Perú.